Efectivamente, ayer tuvimos un fenómeno climatológico bastante importante, con una intensidad, bueno, para qué contarles, todos ustedes lo han vivido ahí, lo que derribó algunas líneas de alta tensión provenientes de Inrivis, de Isla Verde y Marcos Juárez Leones. Pero bueno, el problema en realidad más grave, más allá de haber volteado las líneas, EPEC está acostumbrado a trabajar con este tipo de contingencias, no hubiera sido el problema, el tema es que además de viento hubo mucha agua y estos caminos quedaron anegados, no se podía entrar con las grúas, con camiones, con todo aquello que son elementos pesados y que se enterraban, por supuesto, en el barro. No obstante, ya la situación ha mejorado en estos caminos, así que de a poquito se ha podido ingresar con este equipamiento y se está poniendo en funcionamiento estas líneas, se está trabajando ya, lo cual es muy bueno, así que las noticias son buenas, de cualquier forma, ya ayer fueron despachados por EPEC grupos generadores móviles que fueron los que empezaron a abastecer ayer a partir de las 8, 8 y media de la tarde, como ustedes habrán notado, ya habían empezado a entrar en funcionamiento estos generadores, los que empezaron a restablecer el servicio. Queda de aclarar también que solamente EPEC, de EPEC eran los generadores, también de la empresa EPEC de Santa Fe, llegaron 3 generadores para asistirnos, así que con lo cual nosotros fuimos restableciendo el servicio, llegamos a un, como a las 11 de la noche, ya teníamos un 85% de los usuarios con servicio normal y alrededor de las 2 de la mañana ya era el 100% de los usuarios los que estaban con servicio ahí en la localidad. Sí, y si bien esto ocurría casi paralelamente con lo que nos está contando Ariel, en la jornada de hoy hay corte nuevamente, esto se debe a la buena noticia de que han podido ingresar para los arreglos, ¿hay novedades más allá de que se inició que pudieran culminar con las tareas hoy o habrá que esperar aún más? No, va a haber, lo que podemos garantizar es que en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la tarde, digo bien, para no creer falsas expectativas, que la gente crea que en una horita va a estar todo solucionado, que nos den un poco de tiempo, un poquito de paciencia, estamos trabajando y la noticia es buena, ya estamos trabajando ahí porque finalmente el agua se dio en el terreno y nos ha dejado ingresar con nuestros equipos en los dos caminos, así que el servicio meteorológico dice que lluvias no va a haber, así que vamos a poder seguir trabajando y en el transcurso de la tarde, más tarde a la tardecita van a tener resuelto, pero de cualquier forma, ya sean con estas líneas o con los grupos generadores que hemos dispuesto en el lugar, van a tener energía normalmente, así que como les repito un poquito de paciencia y bueno, que ya lo vamos a solucionar.